Luego de algunas denuncias e investigaciones, las autoridades lograron la aprehensión de este sujeto que llevaba exigiendo grandes sumas de dinero a un ciudadano urraeño por más de siete meses. Según las denuncias de la persona afectada, ya le había entregado al menos 34 millones de pesos a esta persona que lo intimidaba cada vez que lo llamaba diciéndole que atentaría contra él o su familia si no le entregaba el dinero exigido. La captura se realizó en área urbana del municipio y el ciudadano se disponía entre 1.500.000 pesos. Las autoridades piden a la comunidad que sigan denunciando.